¡Echo un minado, Zeta! ¡A usted, a usted ven! ¡No dame! ¡Ahí, dame! ¡Ahí, dame! ¡Ahí, dame! ¡Ahí, dame! ¡Ahí, dame! ¡Dé, taro, guau! ¡Este es el famoso cuyente! ¡No la mía nunca jamás! ¡Eeeh! ¡No la hay que ir ahí, que yo te leí... ¡Dé, taro, guau! ¡Ahí, dame! ¡Ahí, dame! ¡Ya, dame, ya, le gá! ¡Ahí, dame!